¿Qué son esas misteriosas luces rojas en las ventanas de la Casa Blanca? Durante el último año, las teorías de la conspiración alimentadas en Internet han plagado la política estadounidense y han hecho que los votantes de ambos bandos parezcan maníacos reaccionarios. Pero las teorías de la conspiración pueden ser divertidas. Un ejemplo de ello son las misteriosas luces rojas. Para ser más precisos, hablamos de unos destellos de luces rojas en las ventanas del segundo piso de la Casa Blanca. Una transmisión en directo se volvió viral en Internet cuando las extrañas luces se observaron durante aproximadamente 17 minutos. Los portavoces de la Casa Blanca y el servicio secreto no hicieron comentarios sobre la causa del fenómeno, por lo que Internet hizo lo que suele hacer en estos casos, convertir el fenómeno en pura especulación salvaje. Nadie parecía saber con exactitud el motivo, pero la extrañeza general de la situación era suficiente. ¿Teorías? La más omnipresente era que tenía que ver con Rusia por el color rojo. Otros bromeaban que Trump estaba implicado convirtiendo una de las sala en un club de noche. Incluso hubo quien bromeó con el orbe de Arabia Saudita, quizás alguien lo llevó a la Casa Blanca. Los rituales ocultos también se convirtieron en una posibilidad. Hay una película de 1977 titulada Red Light in the White House, ¿podría ofrecer alguna pista? InfoWars le dijo a todo el mundo que estaban yendo demasiado lejos con sus reacciones de locos. Y con mucho, mi hipótesis favorita es que Trump estaba siendo tratado con algún tipo de terapia de luz para su demencia. Pero ninguno de esos escenarios es probable que sea cierto. La explicación más razonable ha sido que simplemente estamos viendo el reflejo de las luces de una ambulancia cercana a las ventanas. Casa Blanca Ambulancia Sí, son diferentes tasas de reproducción, y definitivamente parece que los patrones de luz podrían alinearse. Gracias por todo internet.